Junto a mí, a pesar de mi orgullo Volveré porque sé que no puedo elegir Recordando ahora días que otra la altitud Fue frecuentando sitios donde tú estarás Repitiendo estos invalados que perdimos Volveré junto a ti como cuando me fui Tú dime si estás dispuesto a intentar De nuevo conmigo, un largo camino Si aún eres tú, si ahora soy yo Como una canción sincera y nueva Tú dime si estás, si puedo encontrar Nuestro pasado en tu mirar No, 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 oh, 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 oh Volveré porque en ti queda parte de mí A respirar el aire limpio de tranquilidad Recordar tus manos fuertes otra vez Y no sentirme siempre frágil como alguien No, no, tú dime solo si estás Puesto a intentar de nuevo conmigo Cuidado camino, dime si aún eres tú Si ahora soy yo como una canción sincera y nueva Tú dime si estás, si puedo encontrar Nuestro pasado en tu mirar No, no